Así es, compañeros. Me acompaña el presidente del sindicato del CITRA, SANAIS, César Castellanos. Y es que se están registrando diferentes atropellos a los trabajadores. ¿De qué se trata, César? Buen día. Buen día, licenciada, y agradeciéndole el espacio. Mire, en este momento nosotros estamos siendo víctimas, los trabajadores, el personal obrero del SANAA, de un atropello, de una violación a nuestra contratación colectiva. Nosotros en el año del 2017 le giramos una notificación a la administración que estaba en su momento para que se le cancelaran sus prestaciones laborales a estos compañeros, porque reza la cláusula que tienen que tener 15 años de laborar en la empresa y 50 años o más de edad. Ellos en este momento, desde el 2017 que nosotros le enviamos esa notificación, en este momento están aplicándola. En base a ese listado, solamente de que le han dado otro giro, porque si lo remite la cláusula 46 que nosotros enviamos a la 44, inciso E, que es el pago de las prestaciones laborales, en un 100%, ellos están utilizando una cláusula que es la 45, que es de mutuo consentimiento y en el que para realizar el cálculo de las prestaciones laborales, ellos lo basan en 50 días, por un lado. Por otro lado, ellos han contratado los servicios profesionales de un bufete externo, que para nosotros está con vicios de una ilegalidad y aparte de todo ello, también es un abuso de autoridad, debido a que nuestra institución, el SANAA, ya tiene un gabinete legal establecido. ¿Cómo teniendo un gabinete legal con un cuerpo de abogados, se ponen a contratar un bufete legal externo? Este bufete legal externo, la oferta que a ellos les gira es que le va a bajar el pasivo laboral si le llegan a dar el contrato. Y en efecto, han bajado el pasivo laboral, pero lo han bajado también utilizando un dictamen técnico amañado, en el que al final se convierte en un 65% real de ellos que le están pagando a los trabajadores. Otra de las situaciones que se está registrando, entiendo César, es que a estas personas que de manera voluntaria se están retirando de la empresa, no se les está dando el 100% de sus prestaciones, sino el 65%. ¿Y qué pasó también con estas personas que eran constantemente amenazadas de que iban a ser despedidas? Ellos dieron el análisis correspondiente a la misma, abortaron una situación que en primer término la tenían considerada. Hicieron acopio del listado que nosotros enviamos en el 2017 para poder realizar ellos la cancelación de este personal. Estamos de acuerdo que este personal ya tenía que ser cancelado por la edad, ya es un personal enfermo, ya es un personal que lo necesitaba y ellos vinieron y se abocaron a nosotros. Nosotros enviamos ese listado en el 2017. Lo que no están haciendo bien es ya la efectuar el pago de las prestaciones laborales porque ahí ya le están lacerando y violentando el beneficio adquirido al personal obrero, al personal que toda una vida le ha entregado a la institución. Y es en ello que nosotros no vamos a estar de acuerdo porque es inhumano, porque este bufete legal que ellos han contratado ha sido solo para venir a lacerar y violentar los derechos de los trabajadores. Bien, muchas gracias. Son parte de las declaraciones por parte del presidente del sindicato del CITRANA-IS, César Castellanos. Compañeros, regresamos con ustedes a los estudios junto a Cristian Herrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!